Sal si puedes yo, 38 que no juega, esto es tu hotel, escúchano, manos arriba yo Se, 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 se ¿Dónde se estanca? Este es el sitio, sal si puedes Y aunque no quieres ir dormidos con el Esteban, aquí te entiendes O la muerte, si no me echaste entre la gente Parque Jalaca, no me se estanca Este es el sitio, sal si puedes Que no quieres ir dormidos con el Esteban, aquí te entiendes El bailar del barco y con la muerte, si no me hayas siempre la gente Parque Jalaca, prueba la salsa, aquí dulce Chicas prometen como prometen sexo, luchas preso Y aunque vean los cinco del diez, otra vez, otra vez, otra vez Este es el sitio, incorrecto, huele a peligro Ese cuerpo, baila, y si no te saben los barrios, improvisa Llega de mesa haciendo la brisa, los demás a platos Pisa, 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 mala hierba nunca muere, perder duele Tenías la plata, querías el fuego, tenías dinero, querías el sexo Te duele la mano, te duele el cerebro, a la gente saca de este puto infierno Si, 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 si es ella, si, 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 si es ella La chica de los ojitos porno, esto es un horno que haces caminando con esa cara de trono No sabes cómo, la noche que arrastró al mismo bar de piedra Vampiros pagando, chupando por una buena pierna Que putas pasen en este infierno Te caiga huevo, que al queso Pieso, baterías por un beso Tanto problema por el trario, tanto por salir de eso Brancazo, chucha aquí seco Papel ante el feo Si salir del sitio rica, roger o guinas Si el estar aquí medido no es tan difícil Existen cientos de puertas abiertas Llenas de ellas y de miles de botellas Dime cuál de ellas es Tienes roces, tienes voces, tienes bujones Dentro de esto viste raro Sientes el frío y los pellenos Y el ambiente, siento el pefrío de los dientes Con la nueva pálida Más allá, más allá, amigos, salidas Más allá, más allá, donde se estanca la vida Donde se estanca Este es el sitio, así puedes Aunque no quieras, en los ritmos crueles te vendiste Entiendes Si no me hallaste entre la gente Parque Calanca ¿A dónde se estanca? Este es el sitio, así puedes Aunque no quieras, en los ritmos crueles te vendiste Entiendes Si no me hallaste entre la gente Parque Calanca Le dio la pálida Le dio la pálida De la paraca niguara Le dio la pálida De la paraca niguara le dio la pálida le dio la pálida pálida le dio la pálida le dio la pálida